Estás oyendo el cartel de la Mega en nuestro canal, La Mega en YouTube. Aquí estamos en el cartel paranormal, 9.56 minutos para esta noche de martes 3 de mayo. Un abrazo a usted grande que nos acompaña cada noche, domingo a jueves, amante del misterio, con las historias de miedo, los fantasmas, las brujas, pero hoy, hablando de los ovnis, de los extraterrestres, para muchos es un tema que no causa tanto miedo, pero estoy seguro que el día que uno esté por ahí en algún lado y vea una luz enorme encima de la casa, de la finca, del potrero, de la carretera, donde uno está, seguramente tiene que dar pánico, porque no sabemos qué es, no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Claro, uno diría, uy, que nota una foto o no, ni bien cerquita. Claro, si se está acercando una nave a una ciudad y toda la gente para el tráfico y todo el mundo con los solares, creo que no daría tanto pánico como daría estando solo. Esto es una finca, abrir la cortina y ver un objeto, una luz fuerte que se empieza a acercar. No, no sabemos qué es, no sabemos si nos están buscando, si nos van a matar, qué va a suceder. Entonces, en ese momento daría pánico el encuentro cercano con un ser de estos. Pero hay alguien que le encanta este tema y hay alguien que ha tenido encuentros cercanos con ovnis, vive en un lugar cercano a un famosísimo lugar de ovnis, como es la Peña de Huayca en Colombia, a las, sí, que a las afueras de Bogotá, al noroccidente. Ahí está la Peña de Huayca, Antabio, Tenjo, Subachoque. Ahí se observa, inclusive, cuando uno va por la autopista norte, saliendo o entrando de Bogotá, si uno mira hacia el occidente, el pico más alto que ve ahí es la Peña de Huayca. Se ve desde muchos lugares la famosísima Peña y se caracteriza por su fachada o su cara que da hacia la autopista norte de Bogotá de rocas, ¿no? Que parecen, ya cuando uno se acerca, parecen rostros indígenas que lo estuvieran vigilando a uno o estuvieran custodiando a la Peña. Pues él es Alejo Montoya, que también nos manda a veces audios increíbles al cartel. Alejo Montoya, bienvenido. ¿Cómo me le ha ido? Dani, buenas noches para ti, buenas noches para toda la audiencia. Muchas gracias por esa presentación, mi hermano. Feliz de otra vez estar aquí compartiendo con la audiencia del cartel y más que todo con los amantes de los demás. Así es. El tema OVNI es muy apasionante. Alejo, ¿ustedes de qué edad o por qué le llegó el gusto por los OVNIs, por los extraterrestres? ¿Qué vivió usted? ¿Qué experiencia? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo creo que siempre a través del cine nos han vendido como este tipo de ideologías de que no estamos solos en el universo. Sí. Y uno como que va creciendo con esa curiosidad, ¿no? Como decir, bueno, ¿será que realmente en un espacio tan grande como es el que estamos solamente de nosotros hemos logrado salir como civilización? ¿O realmente hay algo que está más allá de lo que podemos ver nosotros? Y a medida del tiempo, como van pasando los años, el avance tecnológico nos ha demostrado que efectivamente ya se han descubierto planetas que en el año 90, por ejemplo, no se creía que existieran, planetas con condiciones similares a la Tierra, donde el ser humano podría llegar incluso a vivir en una atmósfera muy parecida a la nuestra. Entonces yo digo, bueno, ya han descubierto los hábitats muy similares a estos. Entonces, ¿dónde están las civilizaciones que en alguna vez llegaron a nosotros a darnos un conocimiento, a llenarnos de sabiduría, de tecnología? Pues yo soy partidario de la hipótesis de que nosotros somos acá, digamos, un implante en la Tierra. Sí. Digamos que los que tenemos la historia de los Anunnaki, de esos dioses o seres misteriosos que llegaron acá y empezaron a alterar nuestro ADN para, digamos, llegar a la versión perfecta del Homo Sapiens y empezar a usarnos como máquinas de trabajo y ya después como gano rienda suelta en este mundo en el que nos dejaron. Entonces, si estuvieron acá, y no lo digo yo, no me lo estoy inventando, sino que la historia nos lo dice, en muchas imágenes, en muchos escritos, por ejemplo, la cultura azteca, la cultura egipcia, tantos avances, tantos imperios, construcciones que hoy en día no se pueden replicar aún así con la ingeniería que tenemos nosotros hoy en día, con esos avances tecnológicos y que nos creemos que somos muy adelantados, pero que poco a poco la arqueología, la ciencia, nos ha ido mostrando que muchos de los inventos que tenemos nosotros hoy como innovación, nuestras civilizaciones antiguas ya las tenían y hay cosas que aún no manejamos nosotros y no conocemos porque este conocimiento venía directamente de los dioses, que era como ellos lo llamaban a estos seres que venían del cielo, ¿cierto? De hecho, Anunnaki también quiere decir los venidos del cielo, entonces yo pienso que este tema no es un tema que sea reciente y siempre me gusta decirlo cuando hablamos de los ovnis, no es que esto sea una moda, una tendencia del 2020 hacia acá, no, esto viene de hace mucho tiempo, ahorita que estaba escuchando el audio de tu podcast donde narras todos esos casos que se han venido a lo largo de la historia, incluso yo les digo a las personas, sin ánimo de llegar a ofender a nadie, si alguien quiere conocer historias de ovnis y si quieren tener un libro de ufología en su casa, compren la Biblia, y la gente dice, uy, pero ¿cómo va a decir usted eso? ¿Qué va a hacer? No, 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 sin ánimo de ofender, simplemente miren ustedes los relatos que cuenta la Biblia desde un punto de vista no tan teocéntrico, tan religioso, sino desde un poco más loco o la mente más abierta, y decir, bueno, compare de pronto lo que dio el profeta Elías o el profeta Ezequiel, todo lo que describe en sus libros, y tome usted una narración de una persona contactada en los últimos tiempos y haga la similitud, y van a darse cuenta de que el 90% de los relatos es el mismo, solo que la jerga o el dialéxico, sí, las personas cambian, obviamente hace muchísimos años nuestros profetas no sabían que era un platillo volador porque no existían los platos, ellos solo tenían sus carruajes y por eso les decían los carros de fuego en los que llegaron los ángeles, los carros de fuego, no sé qué, porque era lo que ellos podían comparar con lo que en la actualidad suya tenían, pero a medida que ha avanzado el tiempo y todo esto, pues ya nuestro dialéxico es mucho más amplio, nuestro léxico, entonces ya podemos compararlo con platillos voladores, con canébulas, con cigarrillos, con cosas que antes no podíamos porque nuestro léxico no era tan avanzado y no conocíamos de tantas cosas, pero entonces cuando yo digo eso y la gente empieza a mirar lo del rapto de Elías, todo lo que ha pasado en la Biblia y lo que no narra la Biblia, se dan cuenta que muchas similitudes tienen con lo que son los encuentros cercanos de cuarto tipo, que tú lo decías ahorita al inicio de la intervención, que me parecería chévere explicarle de pronto a la gente que no está tan empapada del tema, en qué consisten estas cuatro fases, que es uno de los investigadores más grandes de la ufología, clasificó los encuentros en cuatro tipos, que el primer tipo yo creo que es el más común, que es el que todos tenemos en alguna oportunidad de nuestras vidas, que es ver la nave en el cielo, o bueno, la lucecita, o el puntico negro en el cielo, entonces que aún no sabemos qué es, sino que se puede confundir con un dron, se puede confundir con un nave, con un avión, bueno, pero hay algo que no sabemos qué es, pero lo podemos ver en el cielo, y no podemos discernir su forma, ese es el más común. El segundo tipo es cuando encontramos evidencias de que han estado acá, como radiación, implantes subcutáneos, es decir, las personas que han sido abducidas y les dejan implantes en el cuerpo, los círculos de cultivo, marcas en los prados donde han aterrizado las naves, marcas circulares perfectas, quemadas, radiación en la vegetación, pero los círculos de cultivo son como los más famosos. El tercer tipo de contacto es cuando tienes, digamos, digamos una vez la entidad biológica, como él lo mencionaba, que es decir, vamos a decir, por ejemplo, ver como a un extraterrestre caminando por el prado, o a un ente por ahí caminando, lo que sea, ese es el tercer tipo. Y el cuarto tipo, que es uno de los que la gente cataloga como uno de los peores, que es de la abducción, o el rapto, o el secuestro, que tienen estos seres o entidades biológicas con personas o animales. De hecho, en el segundo tipo de encuentros está también la mutilación de ganado, que es algo que muchas personas que son ganaderos sufren porque encuentran su ganado mutilado con incisiones quirúrgicas perfectamente, o sea, extraen los órganos, los ojos con cortadas extremadamente precisas, que obviamente si fuera un depredador animal, pues un depredador lo que va a hacer es desgarrar a la vaca o a la cabra y se la comen. En este caso no, son cortes completamente, y lo peor es que calcinen la piel como si fueran bisturíes de cirugía, calcinen la piel para no derramar sangre y extraen los órganos, o sea, encuentran animales completamente vacíos de la noche a la mañana, y la gente, digamos, muy seguramente reporta cuando aparecen este tipo de mutilaciones, ven luces en el campo, escuchan sonidos raros, los animales se alteran, y al día siguiente pues se encuentran con este aceno. Y en este cuarto tipo, cuarto contacto, que esa película también yo la recomiendo porque es muy buena, está el rapto, que es, bueno, hay raptos que se han, digamos, registrado en la historia que tienen diferentes fines. Reproductivos, como fue el caso que alguna vez contamos aquí en el cartel de Villas Boas, que fue en Brasil, una persona que fue raptada para tener relaciones sexuales con una extraterrestre, un tiempo después lo vuelven a contactar, y ya venía con un niño que era mitad humano, mitad extraterrestre, y la mujer extraterrestre se tocaba el vientre y lo señalaba a él y señalaba al cielo, como queriéndole decir que este es el fruto de nosotros y estamos allá arriba, bueno, algo así. Está el otro que es con experimentación, que es el que más, digamos, crea traumas en las personas, porque, bueno, nuestra mente, como alguna vez lo hablábamos cuando tocamos el tema de la hipnosis y todo eso, la mente muchas veces bloquea recuerdos fuertes, pero los guarda como traumas o como ciertas fobias. Esos recuerdos las personas lo pueden desbloquear a través de la hipnosis regresiva, donde están, por ejemplo, puestos en plataformas, donde les colocan unas ondas por el ombligo, les abren la piel, les extraen órganos o les implantan cosas, ¿sí? Entonces, hace poco yo incluso posteé en una, no me acuerdo en qué red social, fue un ejemplo que yo decía, claro, mira, esto puede abarcar lo que la gente no entiende muchas veces con la aducción extraterrestre, que son dos tiburones y están hablando en el fondo del mar y dicen, hermano, la semana pasada me raptaron unos humanos y me colocaron un chip, lo tienen el chip en la letra, porque muchas veces los biólogos marinos lo hacen para como controlar la población y seguir a los animalitos como están en su hábitat y todo eso. Y el otro tiburón le dice, hermano, los humanos no existen. Otra vez usted con ese cuento, los humanos no existen. Entonces, claro, esto es un meme, pero pues abarca muy bien el tema de lo que es la aducción, que no a todo el mundo le ocurre, no todo el mundo la recuerda, deja síntomas después de este evento que son como enfermedades, radiación, pérdida de memoria, muchas veces pérdida también de identidad, trastornos, sueños o pesadillas recurrentes, bueno, una cantidad de cosas de trastornos que caen en la persona porque obviamente son experiencias fuertes. Entonces, ahí están como los cuatro tipos de contacto para que la gente cuando que no está muy empapada sepan un poco de qué estamos hablando. Alejo, le quiero hacer una pregunta. Alejo, le quiero hacer una pregunta. Dentro de estos cuatro fases, en teoría, los extraterrestres o estos seres, ellos fijan un objetivo o es un tema al azar? Bueno, pues mira, si uno se pone a analizar los casos, pareciera que no. Es decir, en algunos casos, digamos, lo que nos narraba Daniel ahorita, se pueden presentar en plazas. Haz de cuenta tú la Plaza de Bolívar en una manifestación, en una marcha y bueno, y ya ha pasado incluso que digamos cuando empezó todo esto del paro nacional y todo eso que llegan a la Plaza de Bolívar también por la 26 y todo eso. Mucha gente reportó haber visto objetos en el cielo, pensaban que incluso que eran drones de inteligencia o algo así, pero por los movimientos que hacían lo descartaban. Entonces, en algunos casos pareciera que no, pareciera que se sienten es como atraídos a los tumultos de gente, a las catástrofes naturales, porque incluso en México y en Chile que son países donde tiembla muchísimo, cuando hay terremotos que superan una magnitud muy alta, dicen algunas personas haber visto luces en los volcanes también antes de hacer derrucción, ven luces que entran y salen de la boca del cráter del cañón y en otros casos que uno dice bueno, esto sí ya fue muy premeditado que es por ejemplo cuando van en una carretera como fue el caso de Betty y Barney Hill que van en una carretera desolada en la noche ellos dos solitos en la vía y aparece esta nave y se posan frente de ellos que uno dice bueno, ya es como que los seleccionaron también ahí. El tema de Villas Boas que es el que te acabo de comentar que sucedió en Brasil en la persona antes de que lo abdujeran empezó a ver una luz roja que descendía pero no se acercaba, descendía pero no se acercaba durante una semana previa al rapto y después de una semana de estar viendo esa luz fue cuando ya efectivamente la nave se posa en el cultivo se bajan unos seres de aproximadamente 1.20 de estatura no eran muy altos pero tenían una fuerza extraordinaria lo meten a la fuerza de la nave y es donde pasa esto entonces son casos que uno diría bueno, decirte con a ciencia aceptar algo concreto Pablo sería difícil porque uno no conoce las intenciones que tienen ellos sino que uno se basa en los hechos en lo que ha sucedido y en lo que se ha podido documentar muy bien Alejo Montoya en el cartel invitado 10 de la noche 9 minutos hablando esta noche extraterrestres de ovnis Alejo usted que historia suya personal nos quisiera relatar o historias que usted haya vivido porque usted ha investigado esto detrás de los ovnis detrás de los extraterrestres que le ha pasado que le quiere contar a la audiencia bueno Dani contar yo creo que antes de irnos con la historia quisiera contarles que hace muy poco tiempo estuvimos haciendo un documental con el permiso de la alcaldía de Tengo porque desgraciadamente Dani claro cada que uno habla de este tipo de temas de los ovnis de los indígenas y todo eso porque eso tiene una parte ancestral también lo que es la peña de Huayca pues a la gente le entra mucho el morbo la curiosidad bueno empiezan a buscar fotos cómo llegar y todo esto y entonces la montaña últimamente pues se ha enfrentado a dos tipos de turismo que es el turismo el paranormal el que viene con el tema de la energía de venir a ver algo de venir a sentir algo a conocer el lugar a conectarse con él y otro que por desgracia viene es a destruir entonces hace poco la peña de Huayca sufrió un daño ambiental Dani muy grande que yo quisiera pues aprovechar este espacio que ustedes me dan para comentarles lo que sufrió la peña de Huayca que fue una pérdida en su vegetación de paralejones de musgo de lecho natural porque personas que de pronto no conocen intentaron hacer fuego con eso hicieron casi un medio incendio o sea una parte de la peña de Huayca se perdió en vegetación y el paralejón que es una especie nativa que le cuesta tanto crecer porque según nos explicaba la persona con la que grabamos el documental creo que crece un centímetro por año y había paralejones de dos metros que fueron completamente calcinados entonces actualmente el país eso es importante decirlo por eso igual antes de las historias porque actualmente la administración de Tenju como la administración de Tavio tienen bloqueado el paso al turista en este momento a la peña de Huayca entonces de pronto las personas que nos están escuchando dicen hacemos planes tensados para ir lo bueno lo bueno lo bueno es que no lo hagan porque en este momento está custodiada por ejército y defensa civil y hay una multa de ocho salarios mínimos a quien se encuentre en las instalaciones de la peña sin haber pedido una preautorización porque eso ya toca manejarlos con el tema de la alcaldía el tema de turismo que les asignen un guía para poderlos acompañar ya no es como el paso libre como se puede hacer antes sino que en base a este año que ustedes lo van a ver en el documental que yo voy a sacar en mi canal porque justamente con esa fue la finalidad que quisimos hacerlo pues se van a dar cuenta y van a entender un poquito el daño que sufrió este espacio que es un santuario para quienes conocemos la historia de este lugar y pues desafortunadamente daña muchas veces nosotros a veces dañamos las cosas queriendo o no queriendo pero bueno importante aclarar eso sí historias pues han pasado muchas digamos que donde yo me encuentro que es Tavio Cundinamarca es un pueblo que al igual que te dijo pues ha normalizado mucho el fenómeno ovni ¿sí? pues teniendo la pena de aquí que se cataloga como uno de los puntos calientes de avistamiento ovni en Sudamérica forma digamos bueno la montaña es una formación rocosa de 3200 metros sobre el nivel del mar que forma un triángulo energético con tres cerros también muy pronunciados que es el cerro del Tablazo y el cerro del Mahuy con el cerro de la Peña de Hueca que forman los tres un triángulo es curioso como uno lo ve en un mapa y hace el círculo el perdón el triángulo y entonces ¿qué nos dicen? nosotros digamos todo este tipo de casos cuando hay formaciones triangulares que son como los famosos portales dimensionales o energéticos que cuando se forman esto por ejemplo el caso tan común del triángulo las Bermudes desapariciones avistamientos de ovnis criaturas misteriosas bueno en fin pues Tabio pues ha tenido mucho de eso en el año 2009 la administración de uno de los alcaldes de Tabio utilizó un nombre muy curioso para llamar al fenómeno de los ovnis y era el fenómeno de las luces danzantes porque era para esa época era muy común digamos llegaban las 7 a 7 y media de la noche y la gente jugaba los carros la gente se paraba en el pueblo y todo señalando la peña de Huayca porque se veían tres, cuatro luces danzando de colores amarillos violeta y danzaban o sea se veían como danzando moviéndose en círculos para arriba para abajo sobre la peña de Huayca entonces decidieron llamarlo el fenómeno de las luces danzantes también se utilizó un eslogan que decía que Tabio es tan bonito que hasta los ovnis lo visitan y los taxis actualmente de Tabio tienen la peña de Huayca con un ovni encima entonces si tú paras en cualquiera de los dos pueblos a 10 personas y les pide 10 y 6 pues por lo menos 7 van a decir que sí que han visto algo yo tengo una historia bastante fuerte bueno no la voy a contar porque esa va a salir en el documental entonces la invitación es para que la vean allá pero me pasó bueno voy a contar dos una que me sucedió en la casa en una época en la que yo estaba muy pegado a los libros de JJ Benítez y me dio por preguntar a mi mamá si ella que pensaría porque ella es una mujer que pues bueno tiene unas creencias religiosas muy fuertes y le dije yo bueno tú que pensarías si el día de mañana no sé sobre Tabio o Bogotá se posa una nave o sea que pensarías porque yo quería escuchar sus respuestas desde el punto de vista de la religión y todo eso porque siempre es importante conocer todo ese tipo de puntos de vista y estábamos hablando de eso y el tema bueno quedó ahí yo me fui a dormir y como a eso de la una de la mañana más o menos empieza un sonido un sonido que incluso ese audio yo hace muchos años lo pasé al cartel y entonces tenía un teléfono que las cosas no eran tan potentes y intenté grabar pero por lo oscuro de noche pues no se veía nada así que decidí pues para no perder el momento grabar en audio empiezo yo a narrar cuando salgo de la habitación miro por la ventana hacia el garaje y había una luz de verde esmeralda que atravesaba el techo del garaje y se alumbraba se alumbraba por completo el garaje entonces yo empiezo a salir digamos toda mi casa es cubierta pero hay una parte que tiene como un clarón de entrada la luz del sol y por ahí me asomo yo era una noche completamente estrellada despejada muy bonita y me doy cuenta que había una una forma circular o así lo que conocemos como un platillo volador grandísimo encima de la clara prácticamente nosotros estábamos donde vivíamos en ese momento lo curioso es que ninguna de las personas que viven en mi casa se despertó o se incomodó por el ruido yo estaba ahí de pie cuando claro yo reaccioné en ir a llamar a más personas el objeto se va o sea el sonido se apaga y todo se apaga en base a estas historias que yo he contado siempre la gente que cuento conoce más del tema me dice venga ¿será que usted de pronto no lo han no lo han adquisido porque es muy raro que usted tenga esos contactos y no haya pensado pues algo más si me preguntan yo sinceramente no recuerdo absolutamente nada y decir no es que si me elevaron y llegué a la nave y me hicieron no 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 recuerdo absolutamente nada ya lo otro fue un suceso digamos de primer tipo o primer contacto que pedí incluso con Dani aquí en la finca donde vivo actualmente sí para otro para un programa justamente paranormal también aquí en la peña y entonces pues a mí se me ocurría una idea y es que bueno la peña de Huayca es un punto caliente de avistamientos ovni por naturaleza pero yo dije ¿qué pasaría si intentamos hacer un círculo de cultivo en las faldas de la peña de Huayca que aprovechando que el pasto estaba altísimo y yo dije hagamos una formación muy parecida a nuestra casa en Australia o en Inglaterra a ver qué pasa y entonces le comenté la idea a Dani y dijo bacanísimo chévere y subimos por la tarde como tipo tres de la tarde hicimos la formación el círculo y todo eso y recuerdo muy bien que el programa empezaba bueno empezó a las siete de la noche normal y a esa hora las personas que estábamos ahí empezamos a ver como en el cielo que por fortuna estaba despejado habían dos estrellas yo creo que son dos estrellas porque no se podía comparar con algo más o sea no eran drones porque no le encontramos los estrores por ningún lado no eran helicópteros porque no merecían ruido o sea no podía hacer esas maniobras que hacían y aparte que la altura a la que se veía la luz se veía como una estrella y empezaron a moverse dos estrellitas que Dani no me dejará mentir empezaron como a moverse delante de nosotros encima de nuestras cabezas y que por desgracia la gente que supo dónde estábamos llegó al punto donde habíamos hecho el círculo y acamparon ahí entonces yo decía Dani yo estoy seguro que si nosotros o sea no hubiéramos tenido el espacio limpio allá algo bajo o sea estoy seguro que algo pasa o hubiéramos visto algo más interesante entonces esa experiencia fue muy chévere porque pues Dani que es una persona que siempre le gusta mucho para comprobar ese tipo de cosas dijo yo no puedo dar una explicación en lo que estamos viendo porque no sé qué es o sea es un ovni entonces aquí hay algo importante que aclarar y es que la gente cada que uno dice la palabra ovni dice uy extraterrestre y no no es así ovni simplemente quiere decir objeto volador no identificado eso no quiere decir que sea extraterrestre simplemente que vimos algo que no supimos que era ciencia cierta actualmente hay mucha tecnología hay mucha cosa que hasta los militares ya la pueden tener y nosotros no la sepamos así es están oyendo ustedes Alejo Montoya 10 de la noche 18 minutos hablando de ovnis de extraterrestres de experiencias que él ha tenido que tuvo con nosotros en el cartel que ustedes me han oído esa historia de esas dos luces extrañas que se movían en el cielo de manera vertical horizontal muy rápido y no supimos nunca qué fue y por eso lo llamamos ovnis Alejo ya que usted se encuentra en este sitio y hemos hablado mucho de la Peña de Huayca que le gustaría resaltarle a la audiencia hoy los que de pronto nunca le han oído algo ¿por qué la Peña de Huayca tan famosa o qué se cree que hay allí adentro o las luces desaparecen como si la montaña por dentro fuera una base ¿qué se habla de la Peña de Huayca como tal? Bueno hay muchas historias desde todo punto de vista digamos que la parte de lo que es ya la cultura lo histórico esto todo esto es lo que es Tabio Tenjo Zipaquirá y todo esto era territorio muisca y ha gobernado en su tiempo por el cacique el Zipa que de ahí nace el nombre del municipio Zipaquirá y era un bueno algo particular que se hacía era que bueno en Tabio hay nacimientos de agua termal y entonces extraían sales y agua y eso hacía una cadena humana desde Tabio lo que es hoy en día Tabio hasta Zipaquirá y entonces empezaban a pasar cantimploras o estas hoyitas con sal con agua de mano en mano hasta llegar a Zipaquirá se me dice la cantidad de personas que se necesitarían para hacer esa fila era algo como curioso la Peña de Huayca no solamente era un punto estratégico porque también daba a lo que era la tribu un punto de vigilancia porque pues claro si tú llegas a la punta de la Peña de Huayca puedes ver absolutamente toda la sabana de hecho actualmente se alcanza a ver lo que es la totalidad de Tabio Tenjo Cajicá y una parte de Bogotá incluso hay gente que ha acampado ahí y que dicen que al amanecer si tú tienes un telescopio o unos binoculares y enfocas en ciertas coordenadas el objeto que hayas llevado puedes ver incluso el nevado del ruiz al amanecer cuando ya todas las nubes están todas arriba y todo eso puede ver el nevado entonces es una vista muy bonita muy chévere muy amplia esto lo aprovechan también los indígenas como punto estratégico de vigilancia la Peña de Jueito pues fue tuvo también digamos que un pasado muy oscuro muy sangriento porque aquí digamos cuando llegaron los españoles a colonizarlos los muiscas en un gesto de rebeldía y de cuidar sus creencias y su cultura preferían saltar o sea unirse a la Pachamama a la tierra antes de doblarse ante una cruz entonces ellas eran perseguidos y lo que hacían era saltar desde el abismo desde el risco o sea la Peña de Huayca que es un salto mortal 100% y unirse a la tierra entonces es muy común cuando uno está subiendo a la montaña en el plan que sea a veces sentirse observado o que alguien camina al lado de uno y entonces claro hay mucha hojarasca esta hoja seca en el piso entonces uno va caminando con su grupo y escucha otros pasos al lado de uno y uno voltea a mirar y no hay nadie la montaña a veces como que tiene un sistema de defensa también que muchas veces es como que pierde a la persona entonces tú sabes que en tal parte hay que voltear a la derecha y encuentras cerrado con maleza y te voltean a la izquierda y cuando menos piensas estás dentro de una pinta o de otra montaña y sea con la gente efectivamente eso nos ha pasado incluso a nosotros que hemos subido ya muchas veces se cree como fue territorio indígena hay digamos que puertas o cuevas que tiene la montaña que pues hasta el día de hoy son secretas para todo el mundo donde depositaban oro o joyas o sus tesoros o sea cosas en oro hay mitos por ejemplo aquí hace un bueno muchísimo tiempo que en semana santa el viernes santo la gente pues solamente está en su encuentro de la iglesia de la misa y todo eso pero quienes eran un poco más observadores podían ver que a las 12 del día del viernes santo un punto brillante en la peña de Huayca empezaba a irradiar entonces dicen que hay una leyenda muy chévere que cuenta que alguien se atrevió a ir a la peña de Huayca un viernes santo y entró a la puerta a la dichosa montaña y que cuando entró pudo ver una cantidad de joyas de cosas de oro y todo lo que estaba ahí y él entró miró y todo y como quien dice antes ya cuando iba a salir se empezó a guardar unas cosas en el bolsillo y se quedó convertido en oro entonces cuenta la leyenda que hoy en día si uno también pone cuidado el viernes santo a las 12 del día se puede ver incluso la puerta y la persona que intentó salir ese ladrón que intentó salir de la peña convertido en oro entonces son muchas cosas que tiene digamos también se cree que si hay oro dentro de la peña de Huayca esta sea una razón por la cual las naves extraterrestres estén tan tan avistadas en este punto porque se cree que el oro es un metal valioso para no solamente nosotros sino también esas culturas que de pronto lo pueden usar como algún combustible o un potenciador de algo recordemos que los Anunaki llegaron acá a la tierra buscando oro entonces hay muchas cosas que pueden similizarse como que las historias se unen pero el caso es que sea verdad o no que la peña cuenta con oro con pasadizos con lo que sea en este momento es un santuario que fue afectado justamente por eso por ese turismo que llegaba de pronto a huaquear incluso tierra que está removida huecos de mucha profundidad bueno la fauna más que todo fue la que sufrió porque acá hay zorritos hay pavas y todo eso y pues su hábitat fue destruido por este tipo de personas entonces es un santuario muy bonito que tiene muchas historias muchas leyendas y que en este momento se encuentra como en cuidados intensivos porque pues sí sufrió mucho muy bien Alejo Montoya hablando de la peña de Huayca hasta ahora 10.24 minutos para esta noche Alejo usted que le diría a las personas que dicen que somos los únicos en este universo de la peña de la peña Gracias.